Así fue como María del Sol Vázquez se reencontró con su familia tras ser liberada después de pasar injustamente cinco años en una prisión de Veracruz. Un juez ordenó su liberación inmediata tras reconocer que fue víctima de tortura sexual para autoincriminarse de haber cometido un secuestro. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín impulsó el movimiento Rompiendo el Silencio, mediante el cual la apoyó desde su detención del pasado 26 de octubre de 2012. Estoy muy contenta, muy contenta de que se demostró que soy inocente y muy orgullosa de que después de un largo trabajo estoy fuera. Eso es lo mejor, volví a nacer. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.